Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí al Parque Francisco Madero a este Maipú Canta 2018. Buenas noches Fabián, bienvenido. Buenas noches María Rosa, ¿cómo le va? Qué gusto vernos otra vez. Igualmente. Después de un año, encontrarnos acá y en este escenario de rock. Es espectacular y nos llena de vibra, de energía, de ganas de pasar una noche espectacular en este Maipú Canta. Exactamente, es la tercera edición del Maipú Canta 2018, la segunda que nos encontramos aquí con Fabián en esta primera noche, dando apertura a este marco en esta noche de rock, reggae y rap. Pero no quiero que pase un segundo más sin decirle qué elegante que está. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer a Paulina Martínez que me vistió esta noche y por supuesto a todos los comercios que siempre están colaborando con cada uno de los espectáculos y de todas las cuestiones que se organizan aquí en nuestra ciudad. Así que en mi caso, muchísimas gracias a Paulina Martínez por en esta noche vestirme. Muchos comercios, más de 100 publicidades, más de 100 comercios apuestan a los barrios porque recuerden que hoy estamos acá ¿para qué? Para escuchar buena música, para acompañarnos, para cantar, pero también para ayudar a los barrios que tanto hacen para que todo mejore, para poder vestirse de fiesta, para poder compartir, para todo lo que ustedes se imaginan. Les recordamos que el Maipú Canta es una propuesta que nace desde el municipio de nuestra ciudad y se articula conjuntamente con el trabajo, como decía Fabián, de las sedes barriales. Y bueno, invitamos porque ellos se están haciendo cargo allí de lo que es la cantina con una propuesta gastronómica sumamente interesante para estas noches. Una noche muy linda, de una temperatura súper agradable para salir con la familia, para comerse algo allí, en la cantina, junto a la gente de los barrios. Es amplia la propuesta en cuanto a estilos y géneros musicales. Les recordamos entonces que en el día de hoy será esta noche de rock, rap y reggae. En el día de mañana será música popular, ¿no es cierto? Para todos los gustos, mucho más variada. Y el día domingo ya sí nos metemos para cerrar este Maipú Canta, tercera edición, con el folclore. Vamos con las autoridades. Exactamente, saludamos a nuestro intendente municipal, el señor Matías Rapalini, que está aquí en el predio del Parque Francisco Madero. Y vamos a dar paso a la secretaria de Cultura, la licenciada Marina Agolé, y director de Cultura, el señor Ángel Farías, que van a saludar a todo el público. Y ya nos vamos a meter de lleno en esta noche de rock. Les damos entonces un aplauso y los recibimos en el escenario, Marina Golé y Ángel Farías. Muy buenas noches, gracias María Rosa, gracias Fabián. Tenemos la suerte de tener unos lindos locutores con muy buena voz en esta noche de Maipú Canta. Aquí con mi compañero, con Ángel, hemos tratado de armar una grilla muy agradable con la buena onda de todos los músicos maipuenses que tienen que hacer propio este escenario, que tienen que hacer suyo este escenario. Así que, gracias a las sedes barriales por compartir este lugar, por compartir esta propuesta, y juntos poder trabajar para sentirnos mejor, para pasarla bien, para que este Maipú Canta nos llene parte de enero en este verano, ¿no? Que lo pasemos muy bien, Ángel. Bueno, sí, Marina, bueno, buenas noches para todos. Y bueno, agradecerles la presencia, agradecerles por acompañarnos, y bueno, a disfrutar de este Maipú Canta, de este encuentro de los músicos locales, a cual le agradecemos la predisposición, la buena onda, y vamos a disfrutar durante este fin de semana, hasta el día domingo, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, como lo viene haciendo, con buena música, con música muy buena y de nuestra localidad. El colorido se lo dan los barrios, como decía Marina, y bueno, hay tanta gente que ha trabajado, agradecer a los chicos del servicio público, de obras públicas, los empleados municipales, que han estado trabajando durante toda la jornada para poner este espacio, en cierta forma, en condición. Lo mismo que al sonido y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Las luces, todo lo que han trabajado este día, porque bueno, hemos corrido un poco con el tiempo, pero bueno, estamos acá, compartiendo este hermoso clima, así que no nos vinieron a escuchar a nosotros, nosotros vinimos a compartir con ustedes estas tres noches, y les damos la bienvenida y a disfrutar Maipú Canta. Gracias por estar y a ser lo nuestro a este lugar. Bueno Fabián, damos comienzo entonces a la música. Claro que sí. Vamos a ir entonces con, primero de los grupos, de las bandas, integrantes, Alejandro Aespitarte en voz. Toto Damore en batería. Marcelo Giles en guitarra. Y Hernán Betty en bajo. Damos la bienvenida a Aura. Ya sé que hay algo que hice mal, que hay algo que debo arreglar, aunque no sepa cómo. Ya sé que hay algo más allá, que hay algo que debo encontrar, y que es cuestión de tiempo. Y no entiendo lo que pasa acá, y no entiendo qué van a buscar, si está todo al alcance de la mano para tu necesidad. Y no entiendo lo que pasa acá, y no entiendo qué van a buscar, si está todo al alcance de la mano para tu necesidad. Ya sé que hay algo que hice mal, que hay algo que debo arreglar, aunque no sepa cómo. Ya sé que hay algo más allá, que hay algo que debo encontrar, y que es solo tiempo. Y no entiendo lo que pasa acá, y no entiendo qué van a buscar, si está todo al alcance de la mano para tu necesidad. Y no entiendo lo que pasa acá, y no entiendo qué van a buscar, si está todo al alcance de la mano para tu necesidad. No entiendo lo que pasa acá. Ya sé que hay algo que hice mal Que hay algo que debo arreglar Aunque no sepa cómo Ya sé que hay algo más allá Que hay algo que debo encontrar Y que es cuestión de tiempo Y no entiendo lo que pasa acá Y no entiendo qué van a buscar Si está todo al alcance de la mano Para tu necesidad Y no entiendo lo que pasa acá Y no entiendo qué van a buscar Si está todo al alcance de la mano Para tu necesidad